El equipo jugó bien, un buen partido, lo importante es que se jugó bien, ganamos. Bien, ¿de buena racha? Venimos con buena racha, por suerte venimos ganando bien. Ahora el ingreso de Adonio en el equipo es como que le da un poco más compacto al equipo, más sólido. Y aporta mucho, ayuda mucho al juego, nos hacía falta un jugador así, nos saca bastante peso, nos ayuda mucho. ¿Para qué está Melipal? Esto es largo, pero está para pelear hasta el final. Y es la idea, la idea es sumar y darle para llegar a la final. Gracias, Saludos para Pasión Básquet. Saludos a Pasión Básquet.